Siempre me atemorizaba eso, me atemorizaba profundamente esa vez Cruz Juan. ¿Usted se acuerda de aquella historia que inclusive estando muy pequeña, vi que la representaron y a mí me, como decían los poetas antes, me conmovió hasta las fibras más profundas. Pero yo creo que como a mí, a todos los que nos tocó ver esa representación que era la obra más socorrida en los teatros de la escuela, no sé si usted se acuerda Juan, Genoveva de Brabante. Claro. Genoveva de Brabante. Ay, María, se las había en todos los pueblos. En todas partes siempre representaban a Genoveva de Brabante. ¿Pero cómo era que era la historia de Genoveva de Brabante? Pues, hombre, esa también le pasó lo de Robinson Crusoe, ¿no? Bueno, por una circunstancia de la época, por una circunstancia política, ella se fue a vivir por allá a una caverna y precisamente vivía de la leche de una cabra, ¿no? Que fielmente la mantenía allá, ¿no? La cabra se le apareció. Sí. Y entonces el bebé nació. Exactamente. Y él, y... Por cuestiones religiosas, ¿no? Sí. Sí. Que era un milagro. Y gracias a esa cabra ella pudo sobrevivir. Exactamente. Ella pudo sobrevivir. Sí, señor. A mí esa historia de Genoveva de Brabante, pues, lo que le decía, como hablaban los poetas de antes, me conmovió hasta los cimientos más profundos. Hasta los cimientos más profundos. Y yo estaba muy niño. Ah. Y yo estaba... Hasta el banqueo, pues, mejor dicho. No, 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 pero es que una magdalena no tiene nada que ver. Yo lloré. No, los pueblos, yo, pues, en la... Imaginen mi pueblo, un pueblo sin carretera y sin... Y, bueno, sin facilidades y, sin embargo, allá se sabían de memoria todo ese texto de la obra teatral de Genoveva de Brabante. Entre otras cosas, pues, ¿quién escribió ese libro? Yo no puedo saber quién escribió el drama de Genoveva de Brabante. Pero es que ya ella se vuelve importante, es como personaje. Ahí aparece ya como un arquetipo, digamos, de una mujer abnegada que tiene que afrontar su situación y que es desplazada por una sociedad injusta, por una sociedad intolerante, por una sociedad fanática y por una sociedad que no perdona, no perdona las faltas de otros, ¿no? Porque los juzgadores podían cometer todas las faltas. Eso no ha ocurrido nunca, sobre todo aquí en Colombia nunca ha ocurrido eso, ¿no? Nada de eso. No, ni río. Pero yo creo que esa es la parte que conmueve. Siempre que hay esa nota de interés humano en donde está de por medio la injusticia, la gente siempre, siempre se emociona con aquel que está sometido al vejamen. Sí, es una tendencia natural del ser humano de inclinarse del lado del desvalido. Del desvalido, claro, y del que está siendo perseguido. No hay duda de eso. Pero, ¿sabe? La otra historia que a mí me... Pero, bueno, a mí esa ya no me conmovía, sino que me producía un terror impresionante. Pero era que era terror, Juan. ¿Sabe cuál? Hansel y Gretel. Ese cuento de Hansel y Gretel, los niños pues que se pierden en el bosque y van dejando miguitas de pan, dice, para volver a salir. Se las comen los pájaros. Y se las comen los pájaros, los coge la bruja. Una bruja. Que viven en una casa de chocolate. Pero esa parte ya de la casa de chocolate la edulcoraron un poquito. ¿Ese es de Perrault o de Andersen? De los hermanos Andersen. Yo creo que más de Perrault. No, no, yo creo que es más bien de... De Andersen. De Hansel. De Hansel. De los hermanos Grimm. Es de los hermanos Grimm. Sí, los nombres son alemanes. Sí, son más escandinavos. Sí, no, son alemanes. Alemanes. Alemanes, sí. Hansel, además son diminutivos, ¿no? O sea, es Juancito y Gretelcita. O sea, Juancito y Gracia. Más o menos. Bueno, y Graciecita, pues. Y Graciecita, sí. Porque ese es un diminutivo que se usa mucho en el sur de Alemania. Un cariñativo. Es un cariñativo, un hipocorístico, ¿no? Se usa mucho en el sur de Alemania. Entonces, yo creo que ese es alemán. Aunque no estoy muy... Pero creo que ellos... Porque la historia es mucho más antigua. Tengo entendido que esa historia es mucho más antigua. Y que simplemente los hermanos Grimm edulcoraron la cosa como para que... Es que usted sabe que los cuentos tienen unos finales terribles, demasiado crueles. Y entonces ellos hicieron la casita de chocolate, la bruja, pues, que captura a los dos niños. Y enseguida comienza a engordarlos y a engordarlos en una jaula como si fueran lirones o como si fueran cerdos. Para comérsela y ella batiendo la olla. Pero no recuerdo muy bien cómo es que ellos logran evadirse de ahí. Lo cierto del caso es que ellas tiran... Ellos tiran a la bruja al caldero y logran escapar. Pero... La bruja está preparando el caldero para cocinarlos a ellos. Y... No sé si los tenía amarrados o qué, pero de todas maneras ellas se las ingenian. O alguien que yo no sé, pues, como eso yo lo escuché estando muy niño. Se las ingenian para que ella caiga al caldero. Y ahí queda, cocinada es la bruja. Claro que eso era un pelle, pues, que no tenía... No daba caldo, mejor dicho. No, no, yo creo que no. Ni se cocinaba por ahí con cuatro... No, 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 pero eso con tal de que se volaran estaba bien, ¿no? Sí. Y ellos en todo caso logran evadirse, pues, logran evadirse. Y eso ya es mucho cuento. Pero, ¿saben? A mí ese cuento me impresionaba mucho. Porque, inclusive, tuve pesadillas con él. Yo tuve pesadillas en las que yo me veía atrapado por la bruja y metido en la jaula. Y cebándome, pues, como si me fueran a sacrificar como un chanchito de 24. Como para el 24, engordándome para el 24. Y a mí eso me... Bueno, a mí... Yo creo que eso me traumatizó. Pero es que si usted mira bien, los cuentos, casi todos, tienen esa connotación. La connotación de tener unos finales muy crueles. Parece que Christian Andersen, los hermanos Green, Perrault, se especializaron en como edulcorar un poquito la cosa, como dorar la píldora, para que no fuera tan supremamente cruel en los finales. Por ejemplo, el de Caperucita Roja. Tengo entendido... Tengo entendido que el de Caperucita Roja, al final, resulta que... Cogen al lobo, pero creo que le pegan una muenda de padre y señor mío. Él como que sí se alcanza a comer a la viejita. No lo logran sacar a la viejita. Pero bueno, en fin, en todo caso, supremamente cruel. Lo mismo que el de Blancanieves. No, la bella durmiente es la que con una espina queda envenenada, ¿cierto? Y se duerme. ¿Cierto que sí? Queda narcotizada. Sí, queda narcotizada. Pues resulta que, de acuerdo con esa versión, parece que ya es violada mientras está dormida. Y resulta que cuando tiene gemelos, y cuando tiene a sus gemelos, parece que el famoso príncipe aquel era simplemente un duque, pues por ahí un señor feudal que venía y cada tanto cuando se acordaba venía y la violaba y volvía y se iba. Esa es la historia... ¿Y la aprovechaba ahí dormida o qué? Sí, claro, claro. Ah, no, pero ese sí era un... Sí, y luego parece que son los mismos niños que una vez que ellos nacen, uno de ellos empieza a peinarla y le logra quitar la espina y es el que le devuelve la vida. Pero aquí doran la píldora haciendo aparecer a un príncipe azul que es el que se encarga de devolverla a la vida. No, pero entonces todos esos príncipes son unas porquerías, ¿o? Porque a Blancanieves entonces la violó el príncipe. No, parece que sí, pero es que, ¿sabe una cosa? Yo creo que era comprensible que eso ocurriera, ¿sabe por qué? Porque en aquella época a los niños no se les consideraba niños, sino que eran adultos en miniatura y entonces delante de ellos no había ningún reato para hablar de manera maciza, pues, o con los términos usuales entre los adultos. No se paraban en mientes para hablar delante de ellos de cualquier manera, porque eran considerados adultos en miniatura. Y por lo tanto, pues, es comprensible que en textos como estos aparezca una realidad tan cruda, teniendo en cuenta una cosa, Juan, no sé qué piense usted, teniendo en cuenta que de todas maneras los cuentos siempre han tenido una utilidad noble y que más allá de cualquier consideración son aleccionadores. Entonces, se pretende con ellos ejemplificar siempre cómo el bien triunfa inexorablemente sobre el mal. Regularmente eso es lo que se pretende con el cuento, o hacia allá es hacia donde apunta, y por eso aparentemente todos los cuentos siempre tienen un final feliz. El premio y el castigo, no. A ver, desde que se inventa la fábula, ¿no?, que la fábula es una invención, y por eso es un género que permite todo, ¿no? Por ejemplo, poner a hablar los animales, poner en boca de los seres de la naturaleza, creo que se llama etopeya, ¿no?, una personificación de seres que no tienen características de humano, pero se les asignan calidades humanas para que puedan razonar, para que puedan discernir, para que puedan dar consejos o contar sus experiencias. Esa es una de las características de la fábula. Ahora, ya tenemos los famosos fabulistas griegos, y después pasamos por la época romana, y seguramente que en la Edad Media, pues, fue mucho lo que existió alrededor de eso, ¿no? Pero lo interesante de una fábula es la moraleja. La moraleja es una conclusión moral, es lo que se llama el sentido deontológico, que tienen muchas formas de expresión, especialmente de expresión literaria o de expresión popular, para enseñarle a la gente algún tipo de comportamiento o un cambio de actitud. El refrán, ya hemos hablado mucho nosotros del refrán. La moraleja, ¿no? Viene de moral. Sí, claro, por eso se llama moraleja. Y tenemos también el caso de los cuentos. Los cuentos inicialmente, pues, tenían también esa intención, ¿no? Tenían la intención de que en la conclusión del cuento triunfara la justicia, o triunfara la moral, o triunfara la creencia predominante en la época, porque eso también es contextual, eso no se puede afirmar así. Por ejemplo, hoy en día, el que se atreva a escribir una fábula como las de la Edad Media, para niños, lo cuelgan, lo queman. Mire, le voy a contar esto. Perdón, ¿por eso es que todos los cuentos terminan y colorín colorado este cuento se ha acabado? Pues eso... Fueron felices y comieron perdidos. Esos eran los españoles, ¿no? Los españoles ahí, Samaniego... Iriarte. Iriarte y todo eso. Esos eran los españoles. Pero en general... Mire, usted conoce esa tira cómica que se llama Asterix, ¿no? Muy bien. Esa tira cómica es hecha por dos belgas, Groshinsky y Uderzo. Ah, no. Un belga y un español. Groshinsky, que es el belga, es el dibujante. Y, bueno, ya confundí esa vaina. Pues en todo caso uno es el dibujante y el otro es el autor de los textos. Hubo un debate en Alemania, pero un debate fuerte, candente, sobre esa tira cómica, sobre esa historieta. ¿Cómo así que van a meter a un tipo que tiene poderes sobrenaturales la manera como aporrea a esos pobres romanos? Oiga, pues, que como coge a esos pobres romanos, sobre todo ese obelix, ¿no? Que ese es el duro, pues, ahí del paseo, ¿no? Ese es el fuerte. Porque a ese lo metieron en lo mismo que aquí, le lo metieron en una olla donde estaba una poción mágica y quedó invulnerable. Entonces era el que cogía a los romanos y dio una patada, mataba a 40, dio un cabezazo, mataba a 80. ¿Es como el mismo de Siegfriedo y los Nibelungos, como Siegfriedo? Más o menos, más o menos, sí, así son esos héroes. Pues, hombre, esa tira cómica en Alemania dio para dar y convidar, porque tuvo una cantidad de ligas y de asociaciones, de padres de familia, de congregaciones religiosas, que decían que cómo era posible que dejaran que los niños leyeran eso con semejante violencia. Naturalmente que ellos llevaban atrás esa pequeña cola de la Segunda Guerra Mundial y la manera como mataban judíos los nazis, ¿no? Y dijimos los nazis porque no podemos culpar al pueblo alemán de semejante crimen, ¿no? Eso fue Hitler y su gallada. Pero seguramente ya los alemanes quedaron demasiado sensibilizados frente a eso, y entonces ya cualquier manifestación de violencia que se pueda representar de esa manera, pues para ellos, por lo menos, en lo que se refiere al tema educativo, al tema de los niños, eso no se puede permitir. Y oiga, el debate, bueno, no fue debate, eso fue una propuesta de una autora alemana, de hace poquito, hace por ahí unos cuatro o cinco años, yo no sé, pero hace muy poquito, que pidió que se prohibiera la Biblia, que no le dejaran leer la Biblia a los niños. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es un libro violento. Eso sí no lo niega nadie, ¿no? La violencia que hay en la Biblia, eso es terrible, pues, el rey David pidiéndole a sus tropas que adornen sus escudos con los prepucios de los moabitas. Hombre, por Dios, ¿qué se le ocurre? ¿Es usted no? ¿Sí? Sí, mi hijo. Bueno. No me le ocurre a usted, hombre, por Dios, que uno llegue y mate a un moabita y después se tome la molestia de cortarle, pues, el pellejito ese para adornar el escudo. Eso me parece a mí muy violento, demasiado violento. Es que, sobre todo, el Antiguo Testamento es un libro que, más que cualquier otra cosa, es la epopeya de un pueblo. Es la epopeya con todas sus altas y sus bajas, lo que tiene que ver con los seres humanos. De una cultura, de una cultura en donde se inició la guerra. Porque es que la guerra viene de allá. La guerra viene de allá precisamente por la lucha por esa franja de tierra que había ahí, que era tan fértil y que permitía, pues, la supervivencia y fuera de eso la autosuficiencia. Entonces, tener tierra de edad sí valía. Eso tenía mucha importancia. De ahí que los actuales palestinos sean los antiguos filisteos. Sí, ¿no? Y además, pues, todos esos pueblos que se vinieron desde la India y vieron para Europa, no salieron de una guerra. Pues, todos esos hititas, todos esos persas, todos esos, los arios. Bueno, entonces, esa gente que estaba metida ahí en ese cuento. Y fuera de eso, había otros que estaban menos desarrollados socialmente o, digamos, en cuanto a cohesión, se refiere, o que no tenían una jerarquía bien definida, pues, que eran pueblos caóticos. Eran más sordas. Entonces, cuando a ellos les faltaba la comida, pues, iban y asaltaban un granero donde hubiera comida guardada. Eso, pues, esa era la ley permanente. Y esa es la guerra. Eso es lo que conocemos nosotros actualmente como guerra. Ir por un territorio a sacar lo que se necesita allá. Ese es el sentido de la guerra. Entonces, hay... Más que por imponer una cultura o una religión. Yo creo que el imponer una cultura o una religión es como lo que llaman ahorita los ejecutivos. Un valor agregado. Sí, pero mire, cuando hay sociedades consolidadas y consolidan una creencia, de esas que llaman, pues, religiones ya hechas, religiones establecidas, indudablemente que hay dos delitos que se cobran, ¿no? Uno de ellos es el atentar contra el poder establecido. Con el poder temporal. Contra el poder temporal. Pero también contra el poder espiritual o el poder religioso. Eso también se castiga. Si no se castiga, como pasó, por ejemplo, en las tierras bíblicas, por lo menos hubo una sensación de superioridad y de desprecio, que era lo que le pasaba, por ejemplo, a los samaritanos, ¿no? Esa gente de Samaría que no seguían el culto de Jerusalén. Los que no seguían el culto de Jerusalén eran considerados herejes o paganos. Que pagano quiere decir montañero. Es lo que quiere decir pagano. Pues no quiere decir esas cosas... El pago. Sí, del que vive en el campo, del que vive en la hacienda, ¿no? El que vive en su parcelita y la cultiva y tiene animalitos y todo eso, ¿no? Huasca. Puro huasca. Ese es el sentido de pagano. Un huasca que no seguía las normas del culto que se seguían por allá en Jerusalén. Bueno, eso lo dirán los expertos en Biblia más que nadie. Pero, de todas maneras, había pues ese sentido de superioridad cuando esas sociedades se consolidaron. Ahora, a partir de la agricultura, el que supiera más de agricultura y tuviera mejores tierras, pues ese era el que tenía el premio gordo, ese era el que ganaba. Pero ojo también con esto, Juan. Podría tener las mejores tierras y conocer la técnica y todas esas cosas, pero si no tenía unos buenos silos y un buen sistema de defensa. Ah, no, no, no. Era el más inerme. El ejército nace ahí. Claro. Era el más vulnerable. Pero los egipcios, los egipcios no andaban con pendejadas, pues, esos guardaban el grano y tenían un ejército muy fuerte, ¿no? para defender eso. Para defender eso. Eso precisamente era lo que... Bueno, es la historia de Moisés, pues, ¿no? Toda esa cosa que pasa ahí. Y de ahí van saliendo de... precisamente de... de toda esa organización, de toda esa cohesión, digamos, de lo que es una sociedad conformada. Ahora, aparecen entonces el órgano que es el conjunto de leyes, pues, lo que se llama la Constitución, y aparecen también los códigos de costumbres, porque los códigos de costumbres son los mandamientos. Los mandamientos no tienen que ver tanto con la moral. Tienen que ver con las costumbres, con las relaciones entre las personas, con... Regula lo social. El manejo decoroso, digamos, o delicado de los asuntos... De convivencia. De convivencia y de respeto. Por ejemplo, no robe. No robarás. Se lo atribuyen al Señor. Pero es que al que roba no lo castiga Dios, hombre. Al que roba y lo agarran, lo castiga un policía. Lo puede coger a bolillazos. Es que nada más... Lo puede coger el mismo grupo, el mismo vecindario. O si no, un juez lo manda para la cárcel. Es que pide nada más. Por ejemplo, el decálogo que nosotros conocemos tiene cuatro mandamientos solamente dirigidos a Dios. A ver, seis son dedicados a esa organización social. Pero... No mentir, no matar, no... Guardar las fiestas puede ser, por ejemplo, un festival de la cosecha. Sí. Eso es. Y puede que tengan una figura simbólica. Eso no. No están o fornicar. No, no, no. Yo no entiendo por qué está metido ahí. ¿Por qué? Ah, no, pues... ¿Vos por qué defendes eso, hombre? No, yo no estoy defendiendo. Estoy diciendo que no entiendes, no pongas palabras en mi boca. No pongas palabras en mi boca que yo he dicho es que no entiendo. ¿Cómo así? No, lo estoy defendiendo. No, yo sí lo entiendo. Pero estoy conociendo ciertos personajes. Hay que meter eso ahí. Si no, yo no sé, pues, qué pasaría en este mundo. No, no, no. Sí, sí, conociendo a vos, ahora sí creo que sí. Sí, ahora sí creo que sí. No, no, no me la voltees, pues. No, eso es la forma más sencilla pues de ocultar el mal propio, de ver la viga en el ojo ajeno. Eso sí, de ver la paja en el ojo ajeno. Sí. Bueno. Pero yo te conozco tu viga. Sí. Y entonces, sí, sí. La que estás cargando, ¿viste? Sí. Ese bulto que llevas por la espalda. En todo caso, pues, esos son los mandamientos. Ahora, eso toma unos visos culturales y también folclóricos. También folclóricos, porque el folclor ya es, digamos, como el arte rústico, la expresión popular, la expresión del pueblo raso. No, no es una expresión elaborada como el arte, por ejemplo, o alguna cosa de esas que requiere otro tipo de preparación o de conocimiento. Diría que es la expresión natural del pueblo. Sí. De ese pueblo, de ese pueblo determinado. De ese pueblo. De ese pueblo. No de todos los pueblos. No. De ese pueblo. No, lo que diría es que cada pueblo tiene su propia expresión folclórica. Cada uno, diferente de los demás. Entonces, entonces, de ahí es donde se inventan toda esa cantidad de leyendas, de mitos, de creencias, de imaginarios, de literaturas, puede que no sean escritas, son orales, o también todo ese conjunto que se llama la paremiología, todo ese conjunto de... Dichos. sentencias, apotegmas, alabanzas, advocaciones, aculatorias, todas esas cosas están ahí metidas. Oíste, pero es que hay una cosa, Juan. Precisamente de ahí, por eso cada expresión cultural difiere de la otra. Aunque mantenga más o menos como yo creo que un mismo patrón. Porque en cualquier sociedad, que yo recuerde, en cualquier sociedad, matar está prohibido. Matar siempre y cuando no sea o en guerra o como expiación de un delito. Así, pero matar por el plurito de matar, yo creo que no. Pero mira, por eso hay algunos patrones que son, yo creo que son comunes. Como eso de no matarás. Pero también el no robar. Yo creo que todas las sociedades condenan el no robar. Todas las sociedades condenan el mentir. Que yo sepa. Pues todas las sociedades lo condenan. Sí, claro. Entonces, por esa misma razón yo creo que los cuentos juegan un papel muy aleccionador en el que evidentemente se pretende es mostrar que el bien es un buen negocio y que el mal siempre será un mal negocio. Que el que actúa bien recibe un premio y el que actúa mal recibe el castigo. Eso es lo que yo entiendo de los cuentos. Pues es, al final yo creo que esa es como la conclusión o el fin que se persigue con ello. Bueno, cuando se habla de una constitución o de un paquete legislativo o de un paquete de leyes eso es de obligatorio cumplimiento para todos para todos los miembros de una comunidad. Y la manera de enseñar eso es la que cambia las cosas. La forma de enseñarlo. Entonces, en aquellos lugares donde no había imprenta, donde no había formas de difusión ni había radio ni nada de eso pues entonces había que hacerlo por de voz a voz, ¿no? De boca en boca y empezaba indudablemente en el núcleo básico en la familia. Ahí es donde nacen toda esa cantidad de cosas con las que nos educaron a nosotros por lo menos a mí pues la cantidad de refranes que me enseñaron fueron muchos, no decir cantidades, ¿no? Porque siempre había la frase oportuna para cualquier transgresión o para cualquier bobada que uno cometía con relación a un a un hecho determinado. Pollo peletas donde no te llames no te metas eh ni ojos en plata ni manos en carta para enseñar la discreción y él es por ahí, ¿no es cierto? Que ahora lo están repitiendo ya en los medios pasivos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto por ahí que en televisión hacen campaña para los niños que a una mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa y cosas así, ¿no? Y todo eso, 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 como es lo popular, como es la popularización, digamos, porque es que uno no puede coger a un niño en la casa y leerle el artículo 93 de la Constitución y sobre todo cuando esas constituciones son bien enredadas como hay algunas, una de ellas la colombiana, ¿no? Que tiene artículos para todo, incisos, parágrafos, bueno, a capi, bueno, lo que usted quiera, pues hombre, eso no lo puede hacer, entonces, tiene que apelar a los medios más rudimentarios, a una metodología más directa, más objetiva, para que la gente comprenda eso, y uno de esas ayudas educativas, de esas ayudas pedagógicas, para enseñar el cumplimiento del deber, a ser bueno, lo que llama la moral natural, es a través de las historias, de los cuentos, de las fábulas, de lo ficticio, de lo creado, se crea una situación, hombre, eso es tan efectivo que hasta el mismo Jesucristo, lo utilizó en una forma magistral, fue la parábola, en el predicón parábola, pero, oíste, es cierto que yo creo que los fabulistas que conocemos, los fabulistas son muy pocos, son comparativamente con otras áreas de... Hay tres griegos así, pues reconocidos, tiene que haber Pedro, Pedro, Esopo, que yo recuerdo, no, hay otro, hay otro, hay otro, entre los franceses, La Fontaine, No, La Fontaine, es el más famoso, pues, no, eso sí, ¿Quién más? Perro. Perro, también era fabulista, sí, lo mismo que los hermanos Green y Anderson, aunque ellos se perfilaban, ellos eran los recopiladores, los hermanos Green son recopiladores, y, los españoles, Iriarte y... Samaniego, Samaniego, pero nosotros también tuvimos... Los más conocidos, no, de eso le digo, si están dentro de lo popular, y... y no publicaron nada, pues entonces es muy difícil que su obra haya quedado, a no ser que haya... que se trata de comunidades muy cerradas, en donde se conservan... en donde se conserva esa memoria cultural, y la memoria oral, o sea, cuando se transmitió, pues, de boca en boca, eso pudo haber sido, pudo haber ocurrido. En el caso nuestro, claro, que tenemos muchos, ¿no? Un maravilloso pombo. Sí, yo creo que es el mejor, yo creo que es el mejor. Por lo menos, el más representativo, o a quien más conoces vos, de los... que hay... fabulista colombiano. No, yo conozco toda la cantidad que usted quiera, ¿no? Váyase para el llano para que vea, y oiga esas décimas llaneras para que vea, váyase, coja el vallenato ese de la tierra, el vallenato auténtico, pues, ¿no? Pero yo digo es de proyección universal. Ah, no. ¿Pombo? No, 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 es de proyección universal, y hasta quién sabe, ¿no? Porque, claro que sí, lo que fue fábulas de Pombo, Lo que fue, lo que fueron los cuentos, y esas fábulas que él... o esos cuentos infantiles, mejor dicho. Que todos tenían características de fábulas. Tenían esa forma, sí, tenían esa, esa, esa enseñanza moral. Pues sí, indudablemente que el más reconocido fue Rafael Pombo, que nació en, en Bogotá, ¿no? En 1833. O sea, a él le tocó toda la corriente romántica, pero también lo cogió el modernismo. Ah, era un romántico, ¿no? Sí, claro. Y un señor poeta. Tremendo, tremendo poeta. Él, aquí tengo la biografía de él. Él, estudió en el seminario, aprendió latín, y se convirtió en un excelente traductor. Y aprendió inglés también. Y vive en Estados Unidos 17 años. Sí, claro, en Nueva York. Se graduó del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Humanidades, doctor en matemáticas e ingeniería en el colegio militar, fundado por Tomasitiano de Mosquera. Y empezó a escribir en la sociedad filotémica, y con el seudón digo de Firatelio. Y evidentemente, de acuerdo con lo que dice aquí esta biografía, había una marcada influencia de José Zorrilla, por obvias razones tenía que escribir fábulas. Ese es otro. Otro para escribir cuentos. Bueno, José Zorrilla, usted refiere a Juan Tenorio de Zorrilla, que es en verso, ¿no? Sí. Pero también él tenía fragmentos cortos también de esas características. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Ramón de Campoamor. Entonces, escribían muchas coplillas, ¿no? Esa era una característica de ellos. O sea, que él fue declarado poeta nacional en 1905, en el Teatro Colón. Y como dice aquí, fue coronado como el poeta nacional. Y fue miembro de la Academia de la Lengua, y designado secretario perpetuo, pero no le alcanzó mucho. Porque eso fue en febrero de 1912, y en mayo de 1912. Él murió en 1912. Pero nació el 7 de noviembre, un día como el de antier, como el sábado. 7 de noviembre de 1883. Y mire, traducciones maravillosas como el poeta moribundo de Lamartine. Un romántico francés. El soliloquio de Hamlet, de William Shakespeare. Ah, ese sí ya es un antiguo, ¿no? Ese es un clásico. El episodio de la Conte, de Virgilio. Y aparte de eso, pues escribió en muchos periódicos, y fundó varios, el Cartucho, el Centro, dirigió el Tomista. Fue colaborador del periódico La Siesta, El Día, El Filotémico, El Heraldo, El Obrero, La Escuela Normal, La América, La Nueva Era, y Las Crónicas. Y aparte de eso, pues fue un gran poeta. Pero yo creo que todos lo reconocemos más allá. Yo creo que a él se le conoce más es por sus fábulas, por sus cuentos. Mire, es que esto es una delicia, Juan. Yo le pido licencia a usted y a todos para leer esto. Es que yo creo que todos crecimos con esto. Hombre, ¿a usted gustó Marroquín o la perrilla? Marroquín como escritor y poeta. Él escribió cosas muy buenas. Además tenía unas frases maravillosas, tenía unos símiles, unas metáforas extraordinarias. Claro. En Marroquín sí. Lo que yo no sé es como político. Al fin de eso, ¿cómo terminó esa vaina de Panamá, hombre? ¿Cómo terminó eso, hombre? No, pues fue extraordinario. Sí. Claro. Le entregamos un país y nos devolvió dos. Eso es. Le entregamos un país y nos devolvió dos. Qué maravilla, hombre. Y dicen que mientras estaban virlándonos a Panamá, se lo estaban raponeando, él estaba escribiendo la perrilla. Ahorita la leemos. Pero yo creo que, ¿quién se ha podido... Eso era lo que le decían en el sepulcro blanqueado, ahora que está de moda esa expresión? Michín dijo a su mamá, voy a volverme pateta, y el que a impedirlo se meta en el acto morirá. Ya le he robado a papá daga y pistolas, ya estoy armado y listo, y me voy a robar y a matar gente, y nunca más. Ten presente, verás a Michín desde hoy. Yéndose al monte, encontró a un gallo por el camino y dijo, a ver qué tal tino para matar tengo yo. Puesto en facha disparó, retumba el monte al estallo, Michín maltrata hacia un callo y se chamusca el bigote, pero tronchado el cogóter cayó de redondo el gallo. Luego a robarse en carama, tentado de la gasusa al nido de una lechuza, que en furia al verlo se inflama, mas se derrompe la rama, vuela en chambergo y puñal, y al son de silba infernal que taladra a los oídos, cae dando vueltas y aullidos el prófugo criminal. Repuesto de su caída, ve otro gato y da el asalto. Tocayito haga usted alto, deme la bolsa o la vida. El otro no se intimida y antes grita, ¡Alto el ladrón! Tira el pillo a su explosión, el arma por la culata, y casi se desbarata Michín de la contusión. Topando armado otro día, un perro gran bandolero, se le acercó el marrullero con cariño y cortesía. Camarada le decía, celebremos nuestra alianza. Y así fue. Dieron sechanza, baile y brandia, hasta que al fin cayó rendido Michín y se rascaba la panza. Compañero, dijo el perro, debemos juntar caudales y asegurar los reales, haciéndoles un entierro. Hubo al contar cierto hierro y grita y gresca se armó, hasta que el perro empuñó a dos manos el garrote, Zumba cae y el amigote, medio muerto se tendió. Con la fresca matinal Michín recobró el sentido y se halló manco e impedido, tuerto, hambriento y sin un real. Y en tanto que su rival, baladrando a carcajadas, con orejas agachadas y con el rabo entre piernas, Michín llora en voces tiernas todas sus barrabasadas. Recoge su sombrerito y bajo un sol que lo abraza, paso a paso vuelve a casa con aire humilde y contrito. Confieso mi gran delito y purgarlo es menester, dice a la madre, has de ver que nunca más seré malo. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer. La otra cosa, Juan, qué musicalidad. Yo creo que él era un devoto de Poe, y si no estoy mal de decirlo. No, es que a él lo cogió esa corriente parnasiana que se preocupaba mucho por la forma, por la cadencia, por el ritmo. Eso era importante en esa época precisamente, sobre todo en la tercera etapa de su vida. Porque es que, bueno, primero que todo, a Rafael Pombo yo diría que es la personificación del polígrafo. A él se le conoce por los cuentos y por las coplas y por las fábulas, pero lo que escribió Rafael Pombo, eso tiene mucho contenido, eso es muy denso, eso es muy profundo. Y escribió de todo. O sea, él abordó todos los géneros literarios, él escribió cuento, pero también escribió poesía, escribió ensayos, escribió libelos, escribió pamfletos, escribió todo lo que usted quiera, porque él fue más un autor de revistas y periódicos. Por eso fue tan difícil, o ha sido tan difícil, recopilar la obra de Rafael Pombo. Sin embargo, hay algunos hechos importantes en la vida de él. Él nació en 1833 y lo llevaron para Nueva York. Allá pues aprendió el inglés, me imagino que como lengua materna, porque si lo cogió, digamos, el cambio cultural, antes de los 12 años, es muy seguro que se aprenda la lengua materna, la lengua extranjera, como si fuera una segunda lengua. Es decir, él era bilingüe, pues por ese lado. Y allá tuvo que pasar muchos trabajos. Vivió prácticamente de las pocas monedas que conseguía con sus traducciones y con algunos escritos, con algunas publicaciones. Pero después fue secretario de la delegación colombiana. Pero ya era muy tarde, ya es como decía Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Él escribió cosas muy profundas y sobre todo que se ubicó en las diversas épocas. Mire, por ejemplo, en la época romántica, él escribió El amor y otra gente por aquí una parte de él. Perdón, ¿cómo es que se llama un poema de él a la muerte? ¿Cómo es? Hay varios, hay varios, pero el más conocido de él que es un poema blasfemo que se llama Hora de tinieblas. Hora de tinieblas. Y ese lo escribió pues imprecando a Dios por lo mal que le estaba yendo por allá en... ¿Sabe con qué lo comparo? Con el tormenta de Enrique Santos. ¿Estaba pensando en eso? Pero vea, por ejemplo, se ve por lo que... Usted sabe que ahora, o yo no sé si todavía estará de moda eso pues, pero ahí me tocó una época en donde el análisis, el psicoanálisis era un elemento muy importante para determinar las actitudes, los motivos, etcétera, las tendencias de un poeta. por ejemplo, eso que pasa con Efraín y María, eso ya un análisis o ese psicoanálisis que se hace de esos dos pobrecitos los tira al tarro, porque prácticamente eso es lo que tenía un amor platónico ahí pues que de aquello nada. de acuerdo pues con el psicoanálisis. El psicoanálisis dice por ejemplo que Don Juan era un pobre impotente, yo de eso le creo, porque ese no hacía y no chicanear y hablar babas por ahí en las cantinas. ¿No parecía con Casanova e inclusive con Rodolfo Valentino? No, Casanova no, Casanova sí, sí actuaba. ¿Y Rodolfo Valentino? Ah, Rodolfo Valentino sí, pobrecito, era una víctima, bueno, ese sí es que era impotente pero psicológico, pero en el caso de Don Juan, un tipo que conversaba con una dama y después salía a hablar mal de ella por allá en una cantina, eso es una porquería, hombre, eso es un gedi hondo, es lo que no perdona a una mujer la influencia de un hombre, ¿no? y en este caso Pombo, según se dice, según se dice, era un un hombre muy atormentado y era reflexivo, estrictamente reflexivo, tanto que él primero vivía en su mundo interior y después lo cotejaba con el mundo exterior, eso era lo que hacía Pombo, pero como le digo, él escribió de todo y al amor le escribió en una forma hermosa, yo no soy pues tan buen lector como usted, pero, a ver, hombre, ¿qué pasó ahí? algo pasó, ah bueno, ya no, ese gedi hondo que nos está mandando esos virus, pero era aquella, por eso es que sigue mandando, no, pero estoy comprando un venenito para él, se llama fluoroacetato de sodio, ¿cómo? fluoroacetato de sodio, es un veneno tan fuerte que el barco en el que lo cargan lo tienen que ir desviar por otra ruta porque donde se hunda esa vaina, hermano, bueno, entonces, a ver, vea, por ejemplo, en los poemas de amor, mire, mire lo que dice él, como el niño que lejos de sus lares benditos en solitaria senda a la noche sorprendió, a veces tengo impulsos de tenderme a gritos, ah, ¿por qué no hay quien me ame cuando amo tanto yo? eso es un grito, un alarido desesperado, pues, ¿no? o sea, ahí se refleja una personalidad atormentada, donde él, o sea, yo amo tanto, pero a mí no me aman de la misma manera, o sea, él exige eso, ¿no? él, él se hace su propio autoanálisis, su propia introspección y reclama, lo mismo le pide a Dios, en hora de tinieblas vamos a ver que yo creo que aquí hay un pedacito, sí, o si usted la tiene por ahí, eso es largo, ¿no? No, no, porque si yo tengo aquí un texto que entre otras cosas es, es para recomendar, Juan, antes de que continuemos, es para recomendarlo, ¿sabe por qué, hombre? Porque yo creo que a veces los padres nos encartamos para ver qué hacer con los muchachos y qué les podemos, cómo los podemos encarretar con la literatura, se llama El juego como método para la enseñanza de la literatura de Luis Fernando Macías, es un libro delicioso, un colega, un delicioso, claro, claro, de la universidad, es un trabajo arduo y muy bien logrado, muy bien hecho, ¿no? él es un estudioso tremendo, ley, y entonces, este libro, un padre que quiere encarretar con la lectura a sus hijos, vea, queda muy bien, no, no, aquí tenemos gente muy valiosa en ese sentido, dale pues, ay no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser, ¿por qué vine yo a nacer? ¿quién a padecerme obliga? ¿quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? A ver María, hombre, es un trabajo de ontología, hombre, tremendo, por Dios, no, 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 es pura metafísica, hombre. Pero mira el contraste, ese ser tan atormentado, y mira esto otro que también yo creo que todos nos lo gozamos, era así una viejecita sin nadita que comer sino carnes, fruta y dulces, tortas, huevos, pan y pez, bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir fuera de una casa grande con su huerta y su jardín, nadie, nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil y ocho criadas y dos pajes de librea y de corbatín, nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar, ni otra cama que una grande más dorada que un altar con colchón de blanda pluma mucha seda y mucho holán, y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras papalina y peluquín y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil y a no ser por sus zapatos chanclas botas y escarpín descalcita por el suelo anduviera la infeliz apetito nunca tuvo acabando de comer ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien se murió de mal de arrugas y encorvaba como un tres ya encorvada como un tres y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas joyas tierras casas ocho gatos y un turpial duerman paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal es que yo no quiero morir así hombre lo traigo a colación Juan porque es el contraste de como escribe ese horas de tiniebla esa hora de tiniebla y escribe una cosa tan supremamente deliciosa aquí han mencionado unos fabulistas hindúes panchatantra o sea panchatantra no 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 ese es panchatantra panchatantra sí creo que sí que es que me recuerda mucho a un a un amigo mío que lo llamaba mormalapaganda hay un morma a matar a mi hombre un benemesio aquí está también Khalil Aydimna sí entre los hindúes pues Baydaba Baydaba autor de Khalil Aydimna también bueno hay obras teatrales que tienen mucha mucha enseñanza ¿no? por ejemplo La Celestina esa es una obra importante en ese sentido pero sigamos con Pombo Pombo no hacerme un gran favor sí ya es algo personal volveme a leer un pedacito ese pedacito de obra de tinieblas eso es tremendo es impresionante eso a mi pues me golpea muy duro y de pronto vuelva a caer al manicomio ya está el manicomio ya no te reciben ya me echaron por loco ya me echaron por loco y dañás a los loquitos me echaron por loco pero puede que de pronto haya otra gente allá y quién sabe porque vea le voy a contar esto a un amigo mío lo llevaron él era muy amigo del director del manicomio Sibate se pegó una rasca de esas bíblicas y lo cogió un guayabo pero de esos también terribilicos soy yo y entonces le digo no llévame para allá y hacerme cualquier cosa que me va a morir y allá empezaron a tratar el guayabo y había un piano viejo y el tipo sabía tocar piano y empezó a tocar piano y cada que él tocaba piano esos locos se remolinaban ahí a escucharlo y quietecitos calladitos cuando ya el tipo dijo que se sentía bien dijo bueno no ya yo ya me puedo ir de aquí yo ya estoy bien así que me puedes dar la salida y entonces le dijo el médico director como te parece que no te vamos a poder dar salida aún como así y quien nos entretiene a estos locos pero de pronto me dejan allá eso si es verdad no mejor no pero a mi esto me pone me pone me eriza los pelos ay no se que pavoroso es que todo eso tiene mucho contenido ay no se que pavoroso en el ser de nuestro ser porque vine yo a nacer quien a padecer me obliga quien dio esa ley enemiga de ser para padecer muy bárbaro eso es tremendo eso le digo pues eso es ahí se refleja esa personalidad seguramente angustiada pero profundamente reflexiva de hacer esas cosas ahora él escribió cualquier tipo de obra vea aquí por ejemplo menciona en su época romántica la creación de Eda la heroína la poesía no es que yo así ya no la creación de Eda la heroína que lanza la poesía femenina americana a su plena expresión amorosa la imprecación de la hora de las tinieblas es lo que estábamos mencionando ahora un poema filosófico todavía es que dice que gozó mucha popularidad en aquella época todavía todavía el grito de rebeldía ante la expansión yankee oiga pues ahí para todos esos mamertos que todavía andan con el imperialismo yankee en la ¿cómo le parece? no pero yo los hice perder porque imagínense que los oí gritando allá en la universidad que yankee go to home cero en inglés puede que sea muy bueno entonces vea porque es que en ese tiempo si había una posición antiimperialismo fuerte tanto que nosotros queríamos que los alemanes ganaran la guerra pero además es que había una circunstancia Juan y era que tenía que haber un sentimiento antinorteamericano acababan de robar a Panamá en 1912 vea 1903 no vea lo que dice aquí es que es de 1912 no 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 el robo de Panamá que fue en 1903 a eso me refería un grito de rebeldía ante la expansión yankee que está presente en los filibusteros si señores filibusterismo nada menos y otros poemas que tienen significación en la poesía política y antiimperialista del continente apuesto a que estos mamertos no lo han leído no lo conocen es de un antiimperialismo antiimperialista fuerte pero además con argumentos bueno ahora que lo hizo famoso a él la publicación de los cuentos para niños porque además hay una cosa Juan y mientras leía aquí yo recordaba pues mi mi época de niño yo creo que todos porque quien no yo a mi ringa y mi ringa mi ronga eh el renacuajo paseador o catufato y su gato o simón el bovito la pobre viejecita mire este Juan yo creo que todos lo sabemos un pedacito yo creo que de este poema sobre tu generación y la mía yo creo que todos mi ringa mi ronga si por eso mi ringa mi ronga pastorcita pastorcita paseador mira el niño pobre si yo creo que esta y aquella otra eh como es que dice hombre eh hombre el de epifanio mejía hombre como es que dice de frescas pajas fabricó su nido como es la tórtola hombre la tórtola hombre si si pero como es que el tórtolo ah pero como es que dice si de frescas pajas fabricó yo lo busco aquí con frescas pajas si si fabricó su nido cuantas pajas si si pero de todas maneras o el novillo o patria en mi silencio mudo no eso es migratorio caro no por eso pero que que son cosas que uno pues que a uno se le no pero eso en mi silencio mudo eso si no tiene sentido como así hay algún silencio que no sea mudo ah así es pero así no lo ponen a repetir pues en la escuela el hijo de rana rin rin de nacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo con pantalón corto y corbata la moda sombrero encintado y chupa de boda muchacho no salgas le grita mamá pero él hace un gesto y orondo se va halló en el camino a un ratón vecino y le dijo amigo venga usted conmigo visitemos juntos a doña ratona estirase el cuello coge el aldabón da dos o tres golpes preguntan ¿quién es? yo doña ratona beso a usted de los pies ¿está usted en casa? sí señor sí estoy y cerebro mucho ver a ustedes hoy estaba en mi oficio hilando algodón pero eso pero eso no importa bienvenidos son se hicieron la veña y se dieron la mano y dice ratico que es más veterano mi amigo el de verde rabia de calor démele una cerveza hágame el favor y en tanto que el pillo consume la jarra mandó la señora a traer la guitarra y a renacuajito le pido que cante le pide que cante versitos alegres tonada elegante hay de mil amores lo hiciera señora pero es imposible darle gusto ahora que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa lo siento infinito responde tía rata aflójese un poco el chaleco y corbata y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular mas estando en esta brillante función de baile y cerveza guitarra y canción la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final doña gata vieja trinchó por la oreja al niño ratico maullándole hola y los niños gatos a la vieja rata uno por la pata y otro por la cola don Renacuajito mirando este asalto tomó su sombrero de un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices se fue dando a todos noches muy felices y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero rasgó la camisa se coló en la boca de un pato tragón y este se lo embucha de un solo estirón y así concluyeron uno dos y tres ratón y ratón y la rana después los gatos comieron y el pato cenó y mamá ranitas solita quedó es que esto es muy hermoso no no además la musicalidad Juan por eso no además mire mire que en eso de los parnasianos y de y el modernismo que tenemos representantes muy importantes recuerde que Rubén Darío estuvo aquí en Colombia cuando Núñez Núñez le dio cinco mil pesos oro para que nos fuera a representar en Argentina y le criticaron a Núñez eso y todo eso hombre yo personalmente creo que lo hizo muy bien ¿no? porque es que el padre del modernismo con Lugones en Argentina y con todos esos duros pues ave maría hombre se hicieron cosas maravillosas y en pues imperaba esa 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 expresión ¿no? ¿cómo es cambiar un ¿cómo es hombre yo no sé tomar un mundo para pulir un verso ¿no? sacrificar un mundo sacrificar un mundo para pulir un verso mire por ejemplo ese poeta cubano creo que Rubén Darío llegó a decir que él daba toda su obra por esa frase por la frase de Julio Flores Julio Flores todo nos llega tarde hasta la muerte eso se llama Los heraldos de la muerte un poema de Julio Flores nuestro famoso bate obsesionado por la muerte obsesionado por la muerte y por la madre ¿no? también porque cuando se presentó en España esos gachupines no tienen remedio se presentó a dar un recital allá hombre y estuvo don Jacinto Benavente pues asistiendo al recital cuando terminó le preguntaron ¿qué opina del poeta colombiano Julio Flores? y dice que muy buen hijo claro como no ha sido no recitarle a la mamá hombre pero este viejo dejemos esa vaina pues así que yo también me dejo poseer de la emoción mire ese Julián del Casal tenía rima una rima tan hermosa que yo hasta ahora pues no he podido encontrar en un poema que se llama Nostalgias tal vez en Edgar Allan Poe pero ese poema a mí me ha marcado para toda la vida ¿oyó? para toda la vida ¿cuál es? Nostalgias ¿cómo dice? suspiro por las regiones donde vuelan los salsiones sobre el mar y el soplo tibio del viento parece en su movimiento oígale póngale cuidado en la rima y verá sollozar mar sollozar viento y movimiento ver otra playa otro monte ver ver otra tierra otro monte otra playa otro horizonte otras gentes con maneras diferentes de pensar y eso termina por la verdad es que y cuando llegue el hastío a este espíritu mío irme al imperio florido donde el opio da el olvido del vivir bueno eso es una belleza entonces esta gente se cuidaba mucho y por eso Alfonso Reyes el gran americanista mexicano se inventó una palabra muy especial para esos poemas rítmicos que no tenían contenido que era la gitánjáfora la gitánjáfora es una palabra griega no es cierto que lleva algo así como la que porta la musicalidad la que porta el ritmo aunque no tenga contenido y entonces a esa misma escuela pues entonces podemos ubicar a José Asunción Silva que de Rique 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 Rán los quemaderos de San Juan piden queso piden pan los de Roque Alfa los de Rique Alfeñique Rique 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 Rán eso no tiene eso no tiene sentido pero eso suena hermoso esa cadencia ese ritmo porque es que en la poesía no es importante la rima la poesía es importante por el ritmo por la cadencia eso es la poesía por eso por eso ahora más que fijarse en la rima se fija es en la musicalidad es en el ritmo ahora pues es lo que yo con las tendencias pues que ya es que no se rima no porque yo no pero es que se han ido yo de poema perdóname Juan yo de poesía pues si tengo el más erudito desconocimiento pero mire por ejemplo hay un poeta que yo no sé a quien se le ocurrió decir que el mejor poeta vivo que había en el mundo dice que son las cinco de la tarde en Nueva York y el sol muere en las tostadas de las panaderías no 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 bregues con eso pues me quedo con el que estudió a ver Nahir el Nahir el árabe ese cuento no lo hemos contado porque es que mi alzheimer no sí contalo contalo me quedo con ese poeta un peluquero de la calle La Alhambra aquí en Medellín me acuerdo que al frente del antiguo éxito donde fundaron el éxito se mantenía rascado a toda hora es más el tipo motilaba muy barato pero si lo cogía uno en su fuma pues en su prenda así en su clímax lo trasquilaba eso no lo dejaba pues yo creo que era el culpable en alguna parte con el padre maestro Juan son los culpables de esa calvicie que yo tengo y entonces el tipo escribió un libro el más se lo publicaron el libro se llamaba Avenair el árabe era una novela de amor el tema de acuerdo con la época pues que estaba de moda Rodolfo Valentino y tal no los temas árabes ¿no? y Charazada y todo eso el cerrallo esa carreta el libro se llamaba Avenair el árabe y entonces empieza el libro bajo la loza a loza plateada por la luna del desierto se acerca a beber sediento el árabe Avenair Trán nota de pie de página para explicar el personaje y él las notas de pie de página las hacía en verso entonces abajo corrió uno para el uno ¿no? a ver qué era qué quería decir de Avenair y ahí estaba la nota de pie de página en verso decía Avenair Avenair cómo me duele tu suerte viendo que vas a morir en el capítulo 20 yo me quedo con ese poeta le ahorraba uno le ahorraba uno todo el libro como uno que tenía un amigo mío le ahorraba uno todo el libro porque si corría uno salía uno corriendo para el capítulo 20 a ver qué había pasado a ver cómo era que iba a morir a Avenair sí, sí esa era la cuestión me quedo con ese poeta bueno entre otras cosas mucha risa entre otras cosas mirad lo que decíamos de más que la rima importa es el ritmo por encima de cualquier cosa eso es así eso es una ley en poesía por eso el griego como tiene vocales largas y vocales cortas entonces se prestaba tanto para esas cadencias por ellos tenían pues esos llambos los ditirambos y todas esas medidas esa métrica viene de ellos claro pero voy a leer aquí otro que yo creo pues que que todos todos nos lo gozamos nos lo leímos Simón el Bobito llamó al pastelero a ver los pasteles los quiero probar sí repuso el otro pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo de veras no tengo ni un hito a Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador y pasa las horas sentado sentado pescando en el balde de mamá Leonor hizo Simóncito un pastel de nieve y azar en las brasas hambriento lo echó pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió Simón vio unos cardos cargando ciruelas y dijo qué bueno las voy a coger pero peor que agujas y puntas de espuelas le hicieron brincar y silbar y morder se lavó con negro de embolar zapatos porque su mamita no le dio jabón y cuando cazaban ratones los gatos espantaba el gato gritando ratón ordeñando un día la vaca pintada le apretó la cola en vez del pezón y aquí de la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó don Simón y cayó montado sobre la ternera y doña ternera se enojó también y ahí va otro brinco y otra pateadera y dos revolcadas en un santiamén se montó en un burro que halló en el mercado y a cazar venados alegre partió voló por las calles sin ver un venado rodó por las piedras y el asno se huyó a comprar un lomo lo envió Taita Lucio y él lo trajo a casa con gran precaución colgado del rabo de un caballo rusio para que llegase limpio y sabrosón empezando apenas a cuajarse el hielo Simón el Bobito se fue a patinar cuando de repente se le rompe el suelo y grita me ahogo venganme a sacar trepándose a un árbol a robarse un nido la pobre casita de un mirlocantor desgájase el árbol Simón da un chillido y cayó en un pozo de pésimo olor ve un pato le apunta descarga el trabuco y volviendo a casa le dijo a papá Taita yo no puedo matar pajaruco porque cuando tiro se espanta y se va viendo una salsera llena de mostaza se tomó un buen trago creyendo la miel y estuvo rabiando y echando babasa con tamaña lengua y ojos de clavel vi un montón de tierra que estorbaba el paso y unos preguntaban ¿qué haremos aquí? Bobos dijo el niño resolviendo el caso que abran un grande hoyo y la echen allí lo enviaron por agua y él fue volandito llevando el sedazo para echarle en él así que la traiga el buen Simóncito seguirá su historia pintoresca y fiel excelente es una delicia es una maravilla es una delicia eso es muy bien hecho definitivamente es una delicia sí señor hombre yo no sé ah esto es un recordar esto yo no sé Juan pero pero qué cosa tan tan deliciosa sobre todo saber que saber que hombre a los muchachos ahora no les enseñan cosas como estas hombre pero cómo sería Juan de increíble que a los muchachos pudieran ser recuperados pudieran ser atraídos de nuevo a estos textos Juan hombre eso sería maravilloso eso sí pues le digo extraordinario hombre esta vaina no funciona a ver qué pasó ahí me volvió a aparecer ese aviso llamemos a César que él se encarga el resto César auxilio hablamos de César González nuestro ingeniero que siempre bueno ya 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 calmado César ah bueno entonces no venga César todavía es que cada que que marco a mí me dice que ha detectado un peligro no déjalo así entonces más bien no te pongas a toriar ese animal usted va a ver que mandarlo a vacunar hombre sí ah mire la perrilla la que usted estaba hablando es flaca sobremanera toda humana previsión pues en más de una ocasión sale lo que no le lo que no se espera salió al campo una mañana un experto cazador el más hábil y el mejor alumno que tuvo Diana seguía la gran cuadrilla de ejercitados monteros de ocaadores ballesteros y de mozos de trailla van todos apercibidos de las armas necesarias y llevan de castas varias perros diestros y atrevidos caballos de noble raza cornetas del monte en fin cuanto exige moratín en su poema la casa levantan pronto una pieza un jabalí corpulento que huye veloz rabo a viento y rompiendo la maleza todos siguen con gran bulla tras la cerdosa limaña pero ella se da tal maña que a todos los aturruya y aunque gastan todo el día en paradas idas vueltas y carreras y revueltas es vana tanta porcía ahora que los lectores han visto de qué manera pudo burlarse la fiera de los tales cazadores de ahí sigue pero también marroquín en ese sentido es excepcional Juan yo no sé si te parece procedente que hablemos con los televidentes y no tienes algo más que agregar Juan no a mí me parece que que en el caso de Rafael Pombo ojalá pues hombre claro que esto ya es una tradición nuestra y vale la pena exaltar su memoria y y recoger mucho más de la obra de él que no se quede únicamente en los cuentos sino que se quede en toda esa obra profusa que ha sido muy difícil de recopilar porque él murió en 1912 y de sus de sus cuentos salió un ejemplar por allá como de 30 páginas o no sé cuántos cuentos salieron pero a medida que fueron rebuscando y y y acopiando material pues ya como que tienen más de 200 y tienen un poco de escritos me parece que vale la pena hacer ese trabajo bueno mira pues aquí yo te 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 doy gusto joven aún entre las verdes ramas de secas pajas fabricó su nido ese fue el joven la vio la noche calentar sus huevos la vio la aurora acariciar sus hijos al joven batió sus alas y cruzó el espacio buscó alimento en los lejanos riscos trajo de frutas la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos el cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro ella la pobre en su agonía de muerte abrió las alas y cubrió a sus hijos toda la noche la pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino cuando la aurora apareció en el cielo bañó de perlas el hogar ya frío de Tifani Mejía que no es lo mismo si señor hombre conversemos eso es loco magnífico uff hombre ve mira que hay un poco de mensajes dale dale gracias gracias a los televidentes no los puedo leer porque aquí dice que no se puede mostrar la página cada que trato de sacar un mensaje me aparece una señal de alarma o sea que esto está esto está envenenado pero vale los nombres no el uno se llama Electrodark le debiera conseguir un nombrecito como más más propio hombre no pero déjalo hombre como pacho loco o cualquier cosa de esas Marta Lucía Gómez Garavito Álvaro Zapata Bustamante Martín Figueroa Rodrigo A Cortés Juan Carlos Mendoza Buccelli Juan Camilo Morales González yo creo que este es el que nos está mandando esos venenos que el mundo se va a acabar y se llama bueno yo no sé unos nombres muy raros parecen como satánicos no como esotéricos hay que poner cuidado a ver de pronto no vamos a salir de aquí embrujados pero tuve una experiencia muy agradable Néstor Armando el sábado que estaba atravesando la oriental después de salir de la cámara de tortura allá de la odontología me encontré un taxista me gritó pero pero pues estaba insistiendo mucho me devolvía buenos días ¿cómo está? ¿usted es don Juan Manuel? sí señor ¿el del búho? sí señor a la orden ¿en qué le puedo servir? no que mi Dios me lo bendiga yo veo mucho ese programa y me alegro mucho pero oiga hombre paró el tráfico en la oriental nada menos que ahí en ese cruce de la iglesia de San José lo paró y no váyase tranquilo deme su nombre pues si quiera para yo saludarlo porque porque es mejor que se vaya después me cae en esa mía entonces me dijo ¿cómo se llamaba? se llama Uveimar Jaramillo de por allá de Jardín ¿el saludo a don Uveimar entonces? sí señor de Jardín Antioquia entonces un saludo muy especial para él hombre muchas gracias porque eso lo satisface a un hombre la gente que bueno vení antes de comenzar quiero recordarle reiterarle la invitación para que para que asistan hoy lunes a las 7 de la noche al Club Medellín que vamos a hacer un conversatorio sobre la historia de Medellín estoy tomándole tomándole prestado el título de Carlos Fisas a su serie de historia que se llama Historias de la Historia de Carlos Fisas pues yo lo estoy tomando prestado para decir que en el conversatorio vamos a contar historias de la historia de Medellín este lunes hoy a las 7 de la noche en el Club Medellín y la entrada es gratuita pueden ir todos los que quieran el espacio es supremamente amplio hoy a las 7 de la noche en el Club Medellín Historias de la Historia de Medellín un conversatorio muy delicioso y un saludo a la gente del Chocó que no se hombre yo ya me excusé porque yo si quisiera ir allá a ese conversatorio pero mire nos han llamado el Chocó con mucha insistencia a nuestro amigo James Rodríguez siempre siempre tan leal y tan fiel y el profesor Omar Palacio por no encontrarme en la ciudad pues no lo pude llamar pero mañana lo llamo profesor Omar Palacio muchísimas gracias hombre más avisos parroquiales antes de comenzar con nuestros televidentes hágale dominos boviscum hombre queremos felicitar a don Carlos Posada Uribe que hasta hace muy poco tiempo fue director de Caracol Medellín lo sacaron por la puerta de atrás sacado por obra y gracia de la colonización de la quinta lo sacaron por la puerta de atrás y hoy la asamblea departamental lo va a rendir un homenaje a las 3 de la tarde en el recinto de la asamblea y allá vamos a estar a Carlos Posada un gran amigo un extraordinario profesional y en su momento un gran mentor que yo tuve Carlitos allá estaremos sí señor comenzamos entonces con nuestros televidentes don Héctor Rodríguez en Guarne bienvenido desde Guarne puerta del oriente anduqueño señores Néstor Armando Alzafe Juan Manuel Cerna y amigos televidentes en el departamento de los diferentes lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional muy buenos días nuestra literatura colombiana ofrece toda una gama de representantes de los diferentes estilos que mundialmente se conocen y para quienes somos amigos del conocimiento de nuestra lengua sabemos el aporte que nos compartió todos los literatos que han existido nos dejaron en sus creaciones y que en fin lo que pretendieron fue dejar una serie de conocimientos concretos y ejemplificados de lo que son el lenguaje y el pensamiento poético la versificación las elegancias literarias la esencia de la poesía los cuentos y un sin número de novelas que reflejan el amor la aventura y el costumbrismo nacional como un estilo especial de nuestros escritores colombianos Rafael Pombo asumió su propio estilo y no se equivocaron quienes lo señalaron como el poeta de los niños al dejar sus poemas infantiles como la pobre viejecita rinflinga y tacuajo mi rinca y mi ronga el gato con botas si no en el bovito la pobre viejecita entre otros sus temas fueron el amor ya lo dije y la naturaleza aunque también escribió poesías energías y filosóficas como lo fueron de noche el piratrasi y la hora de las minieblas esto fue un aporte para el buvo de Tierra Antioquia un abrazo muy cordial muchas gracias y hasta una nueva oportunidad a usted don Héctor muchísimas gracias nos llama Jair Agudelo desde Robledo Jair buenos días muy buenas noches para don Juan Manuel Cerna y para usted Néstor Armando Jair nos habla un poquitico más fuerte por favor muy buenas noches bienvenido Néstor Armando y Juan Manuel Cerna bienvenido bienvenido Jair mucho gusto quiero precisamente comentarles que el autor de Genoveva de Brabante fue un presbítero italiano de nombre Cristóbal H. Smith yo no sé pronunciar bien ese apellido Cristóbal como Cristóbal H. Smith era un presbítero italiano que murió en el año de 1954 ¿cómo es si hombre es tan reciente? precisamente don Juan Manuel ahí pues nos narraba la historia del rey Cifrido y ese fiel servidor que él consideraba que era fiel que era golo que precisamente le hizo la mala jugada cuando el rey Cifrido le encomendó porque él tenía que salir de aquella comarca para hacia otras regiones de que le cuidara Genoveva pero este se portó mal y se portó más mal de la cuenta bueno hablaron ustedes también de Jacinto Benavente ese gran escritor que fuera novel de literatura 1922 y que fuera también el autor de obras muy importantes como Los Intereses Creados yo les felicito a ustedes porque han hablado de una cantidad de literatos y les pido que pronto en otra ocasión tomen en cuenta a José María Vargas Vila claro sí señor a ese hay que dedicarle un programa sí a ese hay que hacerle un programa yo me yo me les pongo a la orden muchas gracias investigué mucho sobre la vida de José María Vargas Vila y tengo una carta original que él escribió el 6 de junio de 1932 elogiando la obra de un poeta colombiano que se llamaba Rafael Vázquez este escribió un libro que se llamaba la torre del homenaje que no era más que un libro con 100 poemas dedicados a los 100 hombres más grandes que Rafael Vázquez consideraba y entonces esto llegó a manos de José María Vargas Vila y él le envió una carta muy hermosa un verdadero poema que estoy dispuesto a facilitársela y la escribió precisamente el 6 de junio de 1932 un año antes de morir es decir Vargas Vila murió en el año de 1933 y muchos oyentes don Juan Manuel muchos televidentes pues aprovecho para felicitarlos a ustedes y hacerle llegar mi cordial saludo don Jairo lo extrañamos oiga lo extrañamos ayer a Jair a don Jairo sí lo extrañamos es que él tiene un programa por la mañana por allá por en Ondas de la Montaña sí en música vieja hombre muchísimas gracias y es una enciclopedia ¿no? sabe eso a usted muchísimas gracias muy amable don Jairo desde Armenia doña Gloria a Londoño bienvenida doña Gloria buenas noches ¿cómo está usted? muy bien acabo de descubrir su programa y estoy encantada ah que bueno estoy llamando desde Armenia me interesa mucho el libro de un libro que mencionaron sobre como ¿cómo educar a los niños? para la lectura sí como no se lo voy a mostrar es de Luis Fernando Macías mírenlo ahí se llama El Juego apúntelo El Juego como Método para la Enseñanza de la Literatura a Niños y Jóvenes le repito El Juego como Método para la Enseñanza de la Literatura a Niños y Jóvenes y el autor es Luis Fernando Macías Luis Fernando Macías muchísimas gracias que me pueda es una recomendación pero vea es una recomendación maravillosa esta es una publicación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín si usted se comunica con la Biblioteca Pública Piloto yo no tengo el número aquí pero si logra encontrar el número llame a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y allí la orientan en donde puede conseguir este libro vale la pena ojalá todos los maestros tuvieran este libro y quiero hacer una aclaración bueno y quiero hacer una aclaración no estamos lanzando el libro no estamos vendiendo el libro ya lo lanzamos ya nos dieron el engrase también no se trata nos regalaron de a uno si se trata es que a esto hay que rescatarlo es un texto de estos si vale la pena tenerlo en la Biblioteca para niños lo recomendamos ampliamente adultos y ancianos este libro así es pues muchísimas gracias ha sido un placer para nosotros doña Gloria muy amable bienvenida siempre hasta luego don Daniel Tangarifi desde el barrio Castilla como está don doctor alzate bien hombre don Daniel usted que ha hecho bien bien por acá escuchándoles a ustedes bienvenido eh muchas gracias eh para felicitarlos muchas gracias sinceramente que el programa tan bacano cada ocho días yo tengo 23 años si hasta muy joven y jovencito pero 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 está para leer a pombo si pero todos los días los escucho muchas gracias muchas gracias y me parece muy bueno el programa solamente llamaba para felicitarlos solamente para eso siempre bienvenido hasta su casa de estos de esos cuentos hombre oígame Daniel pero solamente es para para felicitarlos y y no que que diga la literatura pero cuál es el cuento que usted más recuerda de todos estos hombre yo 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 hice el de Carrasquilla ah bueno ese es un gran auto costumbrista tremendo hombre a ese otro hay que hacerles ese es un ciclo porque ese tiene mucha mucha producción y el año pasado y refleja muy bien nuestra idiosincrasia claro del todo y este es el año de cescina muchas gracias muy bien muy amable Daniel y bienvenido siempre bienvenido siempre Daniel claro esta es su casa bienvenido siempre desde desde Barranquilla don Eliodoro don Eliodoro muy buenas noches bienvenido don Eliodoro y don Juan Manuel es fabuloso el tema que han tocado hoy muchas gracias es fabuloso también eso de la perrilla que me la hizo aprender mi papá desde que tenía como 7 años magnífico como termina esa parte que dice o sea dos cuartetas al final aunque esos esos que admira no piensen no que es mentira pues lo cuenta quien lo vio si señor y así cosas de volvérselo pues no pudo coger tampoco al maldito jabalí eso es genial eso es entre los famosos que ha habido pero ha habido algunos poetas geniales que nunca han pasado en la historia me contaba también mi papá en los finales de los 40 o los 50 había en Neiva un abogado estaba alcoholizado completamente pero tenía una lengua tan aguda y improvisaba también que no dejaban de invitarlo nunca a las reuniones sociales en Neiva y en una de ellas a un coronel llamado Benigno Velasco que le cargaba una bronca tremenda porque el tipo era mala ficha parece que había matado a alguien y se embolsillaba lo ajeno cada vez que podía le pidieron que le hiciera un verso a Benigno Velasco coronel y le dijo a Benigno Velasco si el pecado infunde asco y robar siempre es maligno porque entonces a Velasco lo llaman siempre Benigno y como estaba alcoholizado y andaba pidiendo tragos en las cantinas había un cantinero que tenía muy buena presencia y muy fuerte de cuerpo un cuello grueso en fin y los pies un poco torcidos le negó el trago al cantinero Silva se paró en la puerta de la cantina porque sabía lo que le podía venir el tipo era de malas pulgas entonces le dijo tienes cogote de res y también buena presencia con las patas al revés como tienes la conciencia excelente don Eliadono excelente muchísimas gracias muy amado a usted muchísimas gracias don como es don César nos repite César Montoya ah don Néstor Montoya de donde de Envigado buenas noches amables maestros que más don Néstor hombre ah pues deleitándome aquí escuchándolos muchas gracias quería saludarlos y y más que todo preguntarles si si de pronto me dan el permiso pues yo a veces me las he dado de poeta y escrito por ahí cositas pero tengo dos aquí muy corticos pero con el permiso de ustedes naturalmente hágale a quien va a porrear a quien va a porrear no son uno se llama ese amor el otro se llama busca es romántico todo bueno entonces este dice así ese amor ese amor sin la lógica de la razón que hasta la matemática se enloquecería al transformarlo en ecuación la física quedaría corta al calcular su potencia y energía y donde la química se excedería al interpretar los vertiginos cambios en cada átomo de su ser ese amor que no te ataca pero te vence que no entiendes pero abre tu mente que no es pero lo sientes que no se anuncia solo llega ese amor que quizás alguna vez conociste y no lo supiste el amor que enciende que revive con su poderosa luz al que tanto extraño al que añoro y no siento es a ti al que siempre espero con un gran espacio en mi corazón quisieras que vuelvas a enseñarme a sentir quiero disfrutarte y compartirte que me des la fuerza que me hace falta para no dejarte ir quiero que ilumines de nuevo cada amanecer cada horizonte y cada chispa de alegría en mi corazón por siénteme gran amor y el otro y el otro busca de encontrada dice pienso y ya no existo porque en mi pensamiento la existencia relativa vaga sin sentido entonces busco busco pero mi búsqueda está frenada porque lo encuentro antes de buscarlo y cuando lo encuentro sería mejor volverlo a buscar la búsqueda de mi calvario porque nunca encontraré lo que ya he perdido lo que no he encontrado busco en mi mente y no encuentro la idea clara busco en mi corazón y no encuentro el sentimiento pleno busco en mi sueño y no encuentro la auténtica felicidad busco en el mundo y no encuentro el camino de la verdad busco en las personas y no encuentro el amor sincero pero entonces ¿qué busco? por allá no encontrar busco paz busco amor busco la esencia el alma la llama que ahí va al ser pero cada vez que busco más aprendo reconozco y diferencio por eso siempre buscaré aunque lo haya encontrado porque es en la búsqueda donde está el tesoro es el impulso de una energía maravillosa de querer encontrar en donde me he buscado muchas gracias maestro pues a usted muchísimas gracias muy bonito tocayo y bienvenido siempre muy amable hasta luego que esté muy bien cuente con mi voto don camilo castaño desde la castellana no si señor solamente para contarle alguna cosa si hay una cosa que me maldice a mi la vida y hoy por participar en esta cosa tan intelectual dejo mis respetos era solamente el hecho cuando yo estudiaba más de llevo más de 10 años con ustedes escuchándonos en radio si los oía hablar en radio cogía mi planta de diseño a hacer diseño y a ver en televisión mujeres en cosas desnudas hombre para ahora cambié el canal de mujeres desnudas para verlo a ustedes no hay derecho ¿cómo así hombre? si yo creo que ya no hay derecho hombre pero es que usted puede hablar con nosotros respétenos las traje de diseño señores le digo parte de maestros si tener muy mal gusto muy mal gusto cambiar la vieja se pelota bien hermosa por nosotros hombre yo me la respeto a uno ya estoy viendo el canal sin en radio la cocela pues hombre no eso está muy bien eso está muy bien no mentiras señor no la puedo meter hombre yo sería sería un atropello hombre pero este pelado puede hacer striptease aquí yo no lo voy a poner algo en el matricio déjalo vestido él es capaz déjalo vestido no mentiras señores aparte de eso hombre ojalá toda la la televisión de tantos canales tuviera eso un par de maestros un par de maestros un par de escuelas nunca tuve la tragedia de haber tenido con ustedes al que van a hacer una catedral los admiro mucho y vuelvo y se los repito que bueno que que todas estas partes de medios de comunicación suben a la tarjeta en sí señor antes que todo muchas gracias hablando una gente ahora que habla del doctor José María Vargas Vila mucho lo he leído mucho lo he dicho eso no es un cuento eso gana de asistir de asistir sí oiga porque es que en mi pueblo el párroco que usted sabe que Vargas Vila estaba prohibido ¿no? por la iglesia era todo religioso y una vez hizo un anuncio allá en el desde el púlpito por ahí he oído decir que están leyendo unos libros de un tal Vargas Vila cuidado cuento de Crisanto no mi señor de nuevo eso yo le digo mi admiración bueno muchas gracias perdona hombre no hombre tener muy mal gusto no pero eso hombre como me quitas a mi y en tratar para volverte a vos hombre no joda señores mi respeto de nuevo a mi lo gracias 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 que estilo tan delicioso César respetinos por favor ah bueno desde Segovia Víctor Manuel Meneses de Segovia Víctor Manuel bienvenido si buenos días me llamé pues para visitaros por el programa hace tiempo estaba regalando para comunicar con ustedes me parece que el tema se está tocando es importante como ya lo han dicho los otros los otros las personas que han llamado de verdad ustedes son unos grandes maestros en todos los temas que tocan aunque el tema que se está tocando hoy tengo no tengo muy buen conocimiento antes me he estado ilustrando bastante hoy he estado aprendiendo bastante de ustedes pues también quería dar como el aporte ahí me ha gustado mucho el cuento este de estar investigando mucho y más sobre el tema tan importante como el de hoy pero no sé quería hacer un aporte me ha gustado mucho también lo del Indio Duarte y el Indio Rómulo que tocan mucho la parte de poesía no sé si costumbristas si son costumbristas exacto si señor entonces no sé si los temas serán propios de ellos o ellos lo exclaman pero de una manera pues muy extraordinaria hay uno de ellos que dice agua papa agua mama muy bonito el tema y pues hombre el programa que ustedes tienen es bastante interesante yo a mi todos los días me toca madrugar a las 5 de la mañana trabajar pero me toca acostarme a las 2 de la mañana y me toca a las 3 horitas pero disfruto mucho el programa y he aprendido bastante pues muchísimas gracias gracias yo creo que el Indio de Arte y aquel otro son más declamadores que otra cosa ¿cierto? yo no sé que tan poeta sea si a ellos se le han escrito yo creo que han escrito algo pero son más declamadores que poetas pienso yo correcto eso es correcto bueno de todas maneras muchas gracias y van a tener un fan y un hincha de ustedes en el programa que hacen pues cada 8 días y aquí voy a estar no no es cada 8 días nosotros hacemos el programa diariamente diariamente de las 12 a las 2 de la mañana diariamente de lunes a viernes o sea que no va a poder volver al socavón a las 5 de la mañana no 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 si es de domingo a domingo aquí una cena si estás durmiendo 3 horas no 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 es de de lunes a viernes es decir entendiendo que el lunes empieza a las 0 horas ah ya ya a las 24 horas del domingo empieza el lunes entonces lo hacemos de lunes a viernes o sea que el último programa que nosotros hacemos de la semana es al amanecer del viernes ya no hacemos del viernes para sábado ni de sábado para domingo ah bueno doctor muchas gracias y sepan que aquí en Segovia ya tienen un hincha de ustedes que va a estar con ustedes hasta los viernes y ya si me toca de mí nada más tres horitas pero sé que voy a estar muy bien ilustrado de parte de los maestros como ustedes bienvenido siempre Víctor Manuel muchísimas gracias bueno hasta luego tenemos linas disponibles recuerden 381-5454 para llamadas que nos hagan desde el área metropolitana 851-1170 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana y nuestra línea gratuita nacional es la 018-051-5015 018-051-5015 desde San Gil don Andrés Baraja bienvenido buenos días ya bienvenido muy amable pues atónito un poco sobre estos programas es muy diferente en nuestra televisión ver programas así ¿no? a esta hora los alegra los felicito de verdad muy amable un poco atónito yo tengo 26 años me encuentro trabajando ahorita pero me gustan los temas que tocan son temas muy interesantes ¿sí? y felicitarlos y les desean un corte hasta luego de la tierra brava la tierra bravia la tierra de Lorenzo Alcantuz oiga inclusive este año íbamos a realizar allí el encuentro de todos los oyentes y los televidentes del Búho por razones de fuerza mayor no lo pudimos hacer lo íbamos a hacer en San Gil y lo vamos a hacer en San Gil en el mes de marzo más o menos vamos a estar en marzo por allá cordialmente invitados muchísimas gracias los felicito y pues te paso también felicito a la raza paisa ¿no? muchísimas gracias he tenido la oportunidad de poder compartir con mucha gente de Copacabana Medellín Isaguí gente que que tiene una estirpe de estar palante muchísimas gracias y los felicito mucho y hombre San Gil tiene las puertas abiertas para ustedes muchísimas gracias muy amables y que tengan un buen día hasta luego les quiero reiterar la invitación quien me quiera acompañar quien quiera asistir al conversatorio que haremos esta noche el conversatorio será en el en el Club Medellín Club Medellín a las 7 de la noche contaremos historias de la historia de Medellín ustedes saben que el Club Medellín queda más apropiado pues que el nombre que otra cosa además ellos van a hacer un ciclo de conferencias mensuales y van a empezar con esta charla a la cual me invitaron hombre un agradecimiento al doctor Octavio Quevedo el gerente del Club Medellín muy afable muy formal muy querido me invitó y pues puso todas las instalaciones a nuestra disposición hoy a las 7 de la noche Club Medellín historias de la historia de Medellín y la entrada es gratuita el que quiera ir puede hacerlo continuamos entonces Juan nos recuerda don César aquí entremos el líder desde Aranjuez don Felipe buenos días ¿cómo le va? Felipe bienvenido ¿cómo están? muy bien afortunadamente Felipe estamos muy bien me alegro disculpen la hora de llamar no hombre es que esta es la hora para llamar esta es la hora si no es que me interesa el programa porque yo también vi mucho los cuentos yo estoy en la Tomás Carrasquilla y allá nos fue en el descanso música y cuentos de de la Antioquenía y de todos esos cuentos ¿cuál es el que usted más recuerda? de la Tomás Carrasquilla pero yo también compongo poesía si que les pues si mando el permiso yo les presento una que tengo sobre la muerte que escribí pensando sobre qué pasará aún estando acá siempre y cuando siempre y cuando sea corta Felipe no, no es cortito adelante pues ser un sabio hoy en día no es mi estilo necesaria que pensar a los de allá arriba ya no estando en esta vida y potencias sentirán al perder ellos su vida si se encuentran allá arriba ya no estando en esta vida y potencias sentirán al perder ellos su vida si se encuentran allá arriba sus familias cuidarán de verdad sus almas en el cielo están cuando se muere del más allá se viene se puede me entiende el que sabe que cuenta en mi caso pues paso no lo sé soy un fracaso que les digo saque ese 0.5 en matemáticas y adivino la muerte nos llega a todos estando vivos valientes que no le temen tendrán ellos sus motivos lo opuesto es que no le encuentra el sentido salir del nido que mierda según ser querido hoy un primo ya quien sigue o yo sigo no señor voy al baño sigo vivo en mi mente no se encuentra suicidio o terrorismo padres que asesinan sus niños viceversa a ellos también les duele la cabeza han sufrido con hijos malparidos perdones pido a los míos perdonen sus padres padres perdonen sus hijos que más digo es un consejo que nunca me has pedido aprovecha no estás tieso no estás frío sigues vivo aprovecha no estás tieso no estás frío sigues vivo gracias a usted muchísimas gracias muy moderno muchísimas gracias hasta luego Felipe desde desde Santa Elena Don Félix Correa señor San Jerónimo San Jerónimo Don Félix bienvenido ¿cómo está? muy bien señor bienvenido aló si adelante Don Félix lo estamos escuchando aló te estoy llamando hola Félix Correa el llevante que te conoces hace mucho tiempo a vos si 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 ahí estoy recordándolo Félix bienvenido no para saludarlos para felicitarlos con el programa tan espectacular que bien lo he escuchado y que sigan adelante y para decirle a usted que que hágale hágale mi hijo que muchas gracias por todo y porque su sabiduría le gusta a uno para dormir y escucharlo para todos Félix muchísimas gracias muy amable y espero que tengamos la felicidad de volver si de volvernos a encontrar claro que si espero que nos volvamos a encontrar Félix ya tiene el teléfono para que se encuentre conmigo de acuerdo no lo puede dejar por línea interna listo listo no vaya a colgar pues que nuestro compañero César Augusto González nos recibe la llamada nos recibe su número muchas gracias Félix y bienvenido siempre hasta luego desde Itagüí don Darío Aguirre bienvenido maestros del alma buenas noches encantado de escucharlos y de escuchar todos esos esos poemas esos esos sonetos tan lindos les pido les pido el permiso si me dejan leer uno corto que escribí a la raza si lo puedo leer naturalmente adelante yo le bendiga mil gracias se llama raza berraca era nostalgia ciento de mis ancestros que desde el cielo nos siguen viendo que opinarían del loco mundo en que hoy por hoy estamos viviendo se llena el alma de mil recuerdos de aquellos hombres que precedieron a los que hoy vivos pocos se acuerdan que eran berracos por lo que hicieron había que ver aquellas matronas alzar un fardo de arroba y media y en sus cabezas firmes lozanas andar por trochas para venderlas varían hijos de sus entrañas les inculcaban la ley sagrada honradez mijo con berraquera que un tipo flojo no vale nada y de los hombres que ayer forjaron montes trochando con sus muladas sacando yuca café revuelto y nos dejaron sendas trazadas mucha añoranza de aquella raza cuya bandera se hizo muy alta hablando heroica de mis ancestros gente brillante por su pujanza digo tristeza lo que hoy se siente aunque muy pronto paso a la rabia que nos produce ver impotentes esta violencia que nos arrasa y que es producto fiel resultado del deterioro y del menosprecio en que dejamos ese legado de hombres proclives por el respeto donde quedaron pregunto a diario todo el talento y la febradía que perduraron generaciones y que hoy padecen lenta agonía culpables somos los que pudiendo nada podemos por cobardía nos gusta a todos la cosa fácil y la pidamos lo que valía que los muchachos lo tengan todo que no les falte nada en la vida que no se tallen como nosotros que tal que sufran se enfermarían así es la raza que levantamos a la que amamos de todos modos pero es verdad que los hemos hecho unos flojitos hartos de todo detestan pronto lo que se oponga a sus deseos y a su insolencia la plata fácil droga indecencia los ingredientes de la violencia gloria perenne aquella raza de su pujanza poco nos queda si analizamos lo cotidiano encontraremos solo lo que era que pensarían nuestros ancestros si hablar con ellos hoy se pudiera dirían sus hijos están enfermos ya que no aprenden la berraquera Dios les bendiga mil gracias hombre don Darío muchísimas gracias muy amable muchas gracias muy amable don Wilson Cardona desde desde Santa desde Santa Cruz Wilson de Santa Cruz si señor bienvenido señor buena noche feliz de escucharlo señor muchas gracias a usted Néstor Armando y a Juan Manuel mil felicidades soy feliz de escucharlo yo he sido un fiel oyente de ustedes desde hace muchos años solamente que hoy me encuentro la sorpresa de escucharlo en televisión no sé de qué estamos hablando hoy pero me di la oportunidad de marcar y yo estoy feliz feliz de escucharlos de verdad que Dios los bendiga usted me ha ilustrado hartamente de la vida y he superado y he aprendido harto de ustedes que Dios los bendiga con esto sigan adelante Dios les pague por todo eso Néstor Armando llamo a Manuel que Dios los bendiga noche buenos días muchas gracias a usted muchísimas gracias de noche buenos días que le venía a escucharlos para nosotros es un placer que estén muy bien hasta luego hasta luego chao Wilson Mauricio Quintero buenos días ¿cómo están? bien ¿de dónde nos llama Mauricio? de Envigado bienvenido Mauricio muchas gracias hombre viéndolo muchas veces y primera vez que me atrevo pues como a llamarlos pero es que dos cositas me llamaron la atención una pues ahorita que estaban hablando de las gitánjáforas ¿cierto? de la musicalidad en la poesía exacto y que mencionaron precisamente a Luis Fernando Macías entonces me acordé pues de un trabajo que hizo él sobre la obra de León de Greif sí señor sobre todo el glosario de referencias que pues que León de Greif utilizaba pues en muchos juegos de palabras sí entonces me atreví a llamar para compartirles un texto una poesía muy cortica de de León que rememora esa ese léxico pues como esas palabras prehispánicas como ese castellano antiguo así es era un experto y se llamaba Fablaban de Trovas ¿alguna vez lo han escuchado? sí señor entonces ¿me permiten? sí claro claro es muy valioso muchas gracias hablaban de Trovas a quesos garridos troveros vinientes de dulces provenzas decían conceptos sotiles y suaves como las sus manos de la mi princesa decían primores de aglares de lauras y de sidalizas y de magdalenas dañían rondeles e flautas e violas e vinos bebían en aureas crateras vinos de cerdeña vinos de borgoña e los vinos suaves de los rines lueñes todo entre los coros de canciones gallas epigramas áticos e lindos rondeles a tiempos ambiciados por prosaicos bates de esta edad mezquina de esta edad que tiene por dios un panzudo rey de los tocinos y por meta la bolsa llena de centenes que ahora los bates viven de políticas de adorar mecenas de henchir las columnas vacuas de periódicos los bates de antaño bien eran distintos loaban las puras sidalizas lauras preciosas cloes de casandras ingenuas pueriles pero tanto bellas doctas petulantes pero tanto lindas muchas gracias amigos que belleza hombre que belleza que nos traslada al español del siglo de oro que hermoso sabe que es lo que me gustaba a mi de Greiff que era que él manejaba con la misma soltura ese español antiguo como el español antioqueño como el español culto de su época sí señor a mí me parece que difícilmente uno puede encontrar una persona que haya tenido tal bagaje intelectual para manejarlo de la manera que él manejó el español o no Juan pues eso es lo que lo volvió famoso en todo el mundo y además es un autor que es estudiado profusamente en todas las partes del mundo yo creo que en todos los centros académicos del mundo donde se estudia literatura es materia obligada a León de Greiff y es precisamente por eso porque es que la utilización que él hace del sonido como elemento estilístico como elemento poético únicamente en los grandes en muchos grandes pero bueno tenemos tiempo para una llamada más pero podemos empezar a sacar conclusiones Juan recuerden nuestros números ahí están 381-5454 en el área metropolitana 851-1170 aparecen ahí en pantalla o 018000-51515 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior pero podemos empezar a sacar conclusiones si no tenemos ninguna otra llamada pues miren Néstor con relación a don Rafael Pombo hay que decir que Colombia y sobre todo los dirigentes y aún una llamada intelectualidad que hay por ahí se ha olvidado de estos valores que han dejado un legado tan grande para no sólo para nuestra humanidad sino para el resto de la humanidad para nosotros los colombianos pues es mucho orgullo tener a semejantes escritores literatos y forjadores pero vamos a despachar a Nacho que nos llama desde Santiago Nacho buenos días buenos días bienvenido desde Santiago Nacho bienvenido lo escuchamos Nacho adelante mira nos hemos hablado de Carlos Vives que sacó unas canciones de Rafael Pombo que se ganó claro que sí así señor y a raíz de eso precisamente por el aniversario de Pombo y el premio Grammy que se le dio a Carlos Vives por sí señor así es Nacho y es un esfuerzo muy valioso de Carlos Vives y rescatar a alguien que ya prácticamente lo teníamos en el olvido Nacho pero le comento una cosa sí que los niños en lo poquito que yo escuché de de Carlos Vives con las canciones los niños aprenden más fácil los cuentos de Rafael Pombo claro aprenden más fácil cantando claro hay otro elemento ahí lo aprenden más fácil cantando y bailando sí señor sí señor Nacho gracias bueno pues bueno muchas gracias a ustedes a los maestros y a todos los que nos llamaron hasta esta hora muchísimas gracias Nacho hombre las palabras de Nacho también vienen al caso y es que nuestros mejores embajadores son artistas populares Juanes Carlos Vives y ponga usted por ahí muchos otros que nos hacen quedar bien en el exterior y quedar en una imagen de Colombia completamente diferente a esa gente hay que agradecerle mucho pero lo que le digo es de lamentar que seamos tan olvidadizos y tan de pronto tan omisos en no reconocer los valores que tenemos aquí adentro mire en Alemania país en el que yo conozco bien en el que yo estudié estuve cinco años estudié y trabajé hay una lista de colombianos admirados por esos alemanes y que los tienen en sitiales de honor le menciono los muertos don Rufino José Cuervo a él lo consideran el padre de la lexicografía moderna para ellos Rufino José Cuervo es la máxima autoridad sobre todo con esa obra monumental que se llamó el diccionario de construcción y régimen y así muchos otros por ejemplo un doctor Tomás Carrasquilla también estudiaba allá fuertemente en el instituto de investigaciones iberoamericanas de la universidad de Hamburgo y aquí a un doctor Cortés por ejemplo el dermatólogo Alonso Cortés el mismo Vargas Vila Ave María él tiene el doctor Cortés tiene una enfermedad que lleva su nombre el síndrome de Viscot Cortés hombre es bueno que que reconozcamos quienes somos y que ocupemos el lugar que nos corresponde no nos dejemos llevar por tanta mala prensa y tanto traidor que se va de estas fronteras se sale de este territorio tan lindo a hablar mal hombre yo creo que si recuperáramos a Rindrin a Rindrin Renacuajo Mi Ringa Mi Ronga La Perrilla si recuperáramos a Simón el Bobito La Viejecita si pudiéramos recuperar toda esa literatura y la compartiéramos con los niños que además tiene la música pues Carlos Vives como nos acaba de decir Nacho retomó todo esto y simplemente le puso música pero es que no tiene que agregarle mucho porque es que tiene su propia musicalidad usted lo puede tararear lo puede cantar puede casi que inventarles la música porque ya la tiene el ritmo lo tiene pero que rico sería que a los niños los sentáramos a contarles estas historias con seguridad podríamos inducirlos a leer mucho más fácilmente y los podríamos alejar un poquito del computador que es una excelente herramienta pero los está absorbiendo llegamos al final de nuestro programa a ustedes amables televidentes muchísimas gracias los invitamos cordialmente para que continúen en la sintonía de Teleantioquia ya viene el noticiero de la Dolce Vele y luego la programación habitual de nuestro canal gracias por preferirnos por hacer de este el canal público más visto en Colombia y también eso se debe a que aquí realmente sentimos pasión por lo nuestro buenos días gracias Gracias.